¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Saludo grande para todos. Bueno, el ciclo de Martín de Michelis como técnico de River se cerró con una victoria aquí en el Estadio Monumental. Una victoria sufrida, trabajosa y agónica frente a Sarmiento porque River recién la consiguió en el último minuto cuando el partido estaba ingresando en su recta final con un tiro libre realmente memorable del chico Franco Mastantuono, el pibe de 16 años al que hizo debutar en primera división justamente Martín de Michelis. Por eso ese abrazo emocionado que ambos tuvieron después del gol también lo abrazó a Javier Pinola, el ayudante de campo principal del ahora técnico saliente de River porque de Michelis ha dirigido aquí su último partido como técnico de River, un ciclo de un año y siete meses que se cerró con un triunfo. Yo creo que era la manera en la que el ciclo de Michelis se merecía llegar a su fin porque haciendo un balance, si a cualquier hincha de River lo hubieran dicho cuando se fue Marcelo Gallardo después de ocho años y siete meses de dirigir al equipo, si a cualquiera le decían que el equipo iba a conseguir tres títulos, a ver, vienen los colegas, hola Javi, Sarita, ¿cómo están? Javier Gil Navarro, Saras Clayt, ¿todo bien? ¿Van a la conferencia? Saras Clayt, veníamos a ver qué estaba diciendo, pero sí, sí. Bueno, nos vemos ahora, nos vemos, ahí están los colegas. Bueno, les decía, si a cualquier hincha de River les decía que el ciclo de Martín de Michelis iba a tener tres vueltas olímpicas, que el equipo iba a ganar dos clásicos contra Boca, que aquí en el Monumental iba a sacar casi el 90% de los puntos que en esta Copa Libertadores iba a terminar primero en la fase de grupos, por ejemplo, la racha de 22 victorias consecutivas aquí en el Monumental, que la interrumpió Huracán, yo creo que si a cualquiera le hubieran dicho que iba a pasar eso, me da la sensación, estoy seguro que cualquiera lo hubiera firmado, por eso creo que más allá de que en el último tiempo el equipo no ha estado a la altura en condición de visitante, porque a River le ha costado toda una enormidad cada vez que salía del Monumental, de hecho, perdió los últimos tres partidos que jugó fuera de Núñez, cayó contra Temperley en la Copa Argentina, perdió contra Boca en Córdoba, en la Copa de la Liga pasada, sacando esas cosas, obviamente que fue un ciclo que me parece que a River le ha dejado cosas positivas, más allá de esto que digo, de esto que digo que de pronto, a ver, al equipo le faltó esa convicción que tienen los grandes equipos fuera del Monumental, pero el ciclo se cierra con estos números, 87 partidos jugados, 52 victorias, 18 empates y 17 derrotas, en condición de local, aquí en el Estadio Monumental, miren lo que es el ciclo de Michelis, 38 partidos jugados, 32 victorias, 4 empates y 2 derrotas, números realmente notables para el técnico, para el ahora técnico saliente de River, esperen que voy a saludar, ahí se van los hinchas de River, algunos están saludando, gritando, bueno, les decía esto, se cerró me parece de la manera que merecía el ciclo de Michelis, porque la verdad que hubiera sido injusto que River no ganara en este partido, sobre todo porque además fue el que mereció quedarse con la victoria, quedarse con los 3 puntos, River lo buscó durante todo el partido, se encontró con un equipo que se refugió en su campo durante todo el desarrollo, que no pateó al arco, es difícil jugar al fútbol sin patear al arco, es difícil, que en el segundo tiempo lo puso a Roncaglia para armar una línea de 3 centrales, quedaron 5 defensores, bueno, a ver, fue un equipo que terminó muy pero muy refugiado contra su campo, contra su arco y River al final tuvo su premio con ese tiro libre, con ese golazo de Franco Mastantuono. Antes de eso había transformado River en figura al arquero Acosta, Acosta tapó 5 pelotas de gol, 5 pelotas muy complejas, lo buscó con Mastantuono, lo buscó con Solari, lo buscó con Borja, con Lanzini, con Mano Lanzini, River la verdad que no merecía llegar al tramo final del partido estando con el marcador igualado, porque había acumulado los méritos como para quedarse con la victoria antes, pero bueno, este tipo de partidos son así, cuando empiezan a pasar los minutos, el nerviosismo crece, igual River intentó mantener la paciencia, la gente no tuvo tanta paciencia porque dos veces durante el partido cantó el famoso, movete River, movete, movete deja de joder, y yo creo que River no estaba haciendo un buen partido, todo lo contrario, tenía paciencia, buscaba, buscaba de todas las maneras posibles, pero bueno, no se le abría el arco rival, no podía filtrar pases, lo buscó después River arriesgando, porque lo sacó a Enzo Díaz, Martín de Michelis, lo sacó Enzo Díaz para propiciar el ingreso del pibe Roberto, ahí arriesgó, me llamó la atención que Roberto haya entrado antes que Vareiro, pero bueno, son decisiones del entrenador, se terminó quedando sin ingresar el paraguayo Vareiro, después entró Nacho Fernández, entró Fonseca los dos en búsqueda de, obviamente, romper líneas, porque son dos jugadores que pueden romper líneas, Nacho no entró en su mejor versión, de hecho la gente se fastidió con él en un par de ocasiones, pero siempre intentó ir para adelante, decía que cuando salió Enzo Díaz, terminó armando una línea de tres en el fondo, Martín de Michelis, con González Pires, con Pablo Díaz y con Milton Casco, lo soltó al chico Simón junto con Solari bien por la derecha, hacía que aquí Simón se parara en un pasillo intermedio, con Solari bien abierto, por la banda para lanzar centros, Estuvo cerca River en varias ocasiones, un disparo cruzado de Borja que se fue a penitas afuera, armó varias jugadas interesantes River, pero no podía encontrar el gol que le permitiera festejar, y que por otro lado le permitiera también quedar en una posición expectante en el campeonato, porque River está a cinco puntos de huracán del líder del campeonato, y lo tiene que recibir aquí dentro de dos fines de semana. Ahora River, el domingo que viene, jugará en Santa Fe contra Unión, partido complicado, muy posiblemente con Gallardo sentado en el banco de los suplentes, porque River está muy cerca de cerrar la vuelta del técnico que le hizo ganar. 14 títulos, 7 a nivel nacional, 7 a nivel internacional, el técnico que modificó, que cambió la historia moderna del superclásico contra Boca, con los cinco mano a manos consecutivos que le ganó River, y hablar en el medio de todo eso con la obtención de la final de la Copa Libertadores 2018 en Madrid, en el Bernabéu. A ver, en cuanto al tema Gallardo, el muñeco está por estas horas en Mendoza, saben ustedes que le fue a ver a su hijo Nahuel, a visitar a su hijo Nahuel, que ayer no entró en el partido que Independiente Rivadavia le ganó 1 a 0 a Independiente de Avellaneda, estuvo en uno de los palcos del estadio de Independiente Rivadavia, el muñeco se lo vio de buen humor, se lo vio sonriente con su familia, y en principio tiene pasajes para volver este martes a Buenos Aires, por la mañana. Y la idea, y la idea de la dirigencia de River, que ya tiene todo avanzado con el muñeco, es que ese mismo día, este martes, dentro de menos de 48 horas, Gallardo asuma como técnico de River, dirija su primer entrenamiento en su segundo ciclo, y además que brinde una conferencia de prensa de presentación junto con los máximos dirigentes de River. Mañana, aquí, en el Monumental, habrá reunión de comisión directiva, reunión ordinaria de comisión directiva, estarán obviamente los dirigentes del equipo millonario y será un día movido para ver también si ahí, en la reunión de comisión directiva, se anuncia, si River hace el anuncio oficial en las redes sociales de mañana de la llegada de Gallardo, es una posibilidad, me dijeron, que mañana mismo River anuncie el desembarco, el regreso del muñeco. Así que, son horas movidas aquí en el Monumental, en las oficinas del primer piso, y horas muy emocionadas porque realmente fue emocionante verlo a Demichelis con los ojos llenos de lágrimas, pidiéndoles, saludando a la gente de River y también juntando sus manos, como ofreciendo y pidiendo disculpas. Es un hombre de la casa, es un river platense, un river platense de pura cepa de Demichelis porque siempre fue un cha de River, surgió en las inferiores, estudió aquí en el Instituto River Plate y, además, además... Ahí se van los hinchas de River. Bueno, algún insulto para algún colega. Continúo con el cierre, digo, es un river platense de pura cepa porque, digo esto, se crió acá en River, estudió en el Instituto River Plate, vivió en la pensión de River, trabajó en el área de prensa cuando estaba en las inferiores de River, le tocó cumplir su sueño de debutar en la primera de River, de salir campeón y ahora, luego, de tener su primera experiencia en un equipo profesional en River. Había dirigido a los juveniles del Bayern Múnich en Alemania y acá le tocó hacer su primera experiencia como técnico y yo creo que el balance, más allá de algunos vaivenes, de la tormenta que atravesó también con el vestuario de River, me parece que el balance le termina dando positivo a Martín Demichelis. Pero bueno, me gustaría saber, para ustedes, ¿le da también positivo el balance a Demichelis como técnico de River? Me gustaría leerlo, saber qué opinan de cómo le fue al ahora técnico saliente de River que se fue emocionado aquí, que había salido a dirigir el partido con su ambo de color negro y debajo del saco una remera de color negra con la banda roja y blanca evocando a aquella histórica corbata que usaba Ángel Labruna cuando fue técnico de River. Una despedida bien, bien riverplatense tuvo Martín Demichelis, a quien ayer los dirigentes le pidieron que se fuera del cargo. Le dijeron, creemos que el ciclo está cumplido, el técnico no puso reparos, por eso la buena onda que se observó entre ellos aquí cuando terminó el partido, porque vinieron a saludarlo Jorge Brito, Matías Patañán, Ignacio Villarruel, estuvo Enzo Francescoli, el Pato Filiol, el Beto Alonso, Glorias de River que están cercanas a la dirigencia. Así que eso fue lo que pasó aquí en el Estadio Monumental en una noche que también va a quedar en el recuerdo, porque es la noche en la que Demichelis cumplió su primer siglo como técnico de River y le abre nuevamente el camino para la vuelta, para el regreso de Marcelo Gallardo. Por eso, después de que terminó el partido, el muñeco, el clásico muñeco, muñeco fue atronador aquí en la cancha de River y seguramente lo será así cuando dentro de dos fines de semana River juegue aquí como local frente a Huracán. Será el partido previo al choque de ida frente a Talleres por los octavos de final de la Copa Libertadores en el Kempes. Tendrá Gallardo antes de su choque copero frente a Talleres el principal objetivo de River en el año, tendrá dos partidos en muñeco si todo se cierra como esperan los dirigentes de River. Primero el domingo que viene contra Unión en Santa Fe y luego contra Huracán aquí en el Estadio Monumental contra el actual puntero del campeonato. Así que se vienen dos partidos exigentes y muy lindos para River antes de sus duelos coperos frente a Talleres. Ahora hacemos la de siempre. Les pregunto a ustedes quiénes fueron a su entender los integrantes del podio de River, los tres mejores de River en este partido frente a Sarmiento de Junín aquí en el Estadio Monumental. ¿Quiénes fueron las tres individualidades que más les gustaron? Yo voy a elegir a Franco Mastantuono, para mí Mastantuono fue el mejor de la cancha. Me voy a quedar con Pablo Díaz. Pablo jugó un buen partido. Me gustó el partido que jugó Pablo Díaz. Y me voy a quedar con Matías Craneviter. Craneviter cuando estuvo en la cancha también hizo un buen partido. Ellos para mí fueron los tres mejores de River aquí en el Monumental. Los leo a ustedes. Con el balance del ciclo de Michelis, qué les pareció el ciclo y quiénes fueron los tres mejores para los que tengan ganas de prenderse. Abrazo grande. Nos reencontramos en breve. Chau, chau. Gracias por estar como siempre.